Integrantes de la Asociación de Discapacitados Unidos por una Integración Social AC, liderados por su presidente Godofredo Solís Calixto, denunciaron abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad en el centro de la capital. Ante ello, personal del municipio de Oaxaca de Juárez hizo acto de presencia en la conferencia para coadyuvar con los ocho discapacitados que forman parte de la asociación, todo ello con la finalidad de que estos levantaran la denuncia correspondiente. La autoridad, tenemos que respetarle, pero también ellos tienen que apoyarnos, dejarnos libre de trabajar. ¿Pero qué pasa? Yo fui objeto de abuso de autoridad por los policías. Uno casi me arrebata las bolsas, te las voy a quitar, porque aquí no vas a pasar, no vas a mí el joven, le digo, no se metas en problemas, le digo. Mi nombre es Godofredo, le digo, Solís Calixto. Yo tengo una asociación, precisamente por eso nació la asociación, le digo, porque hemos sido objeto de abuso de autoridad, más bien por parte de la policía municipal, que quede claro. Durante su participación, la Secretaria de Salud, Educación y Cultura del Ayuntamiento, Liudmila Zárate Velasco, aclaró que en el municipio se han contemplado 150 cajones para discapacitados, hecho que permite un ambiente de inclusión laboral en las calles de la capital. El señor Javier Villacaña ha sido un gobierno incluyente desde el principio, ¿no? Y es tan importante para nosotros esta situación que aquí estamos. Nos mandó el presidente precisamente a escuchar sus peticiones directamente, a escuchar qué es lo que, en qué manera se les ha faltado, lo que nos comenta, bueno, pues, como bien lo dijo el director de Comunicación Social, se tendrá que hacer la investigación, lo invitamos a que presente la queja ante el órgano correspondiente, que es en seguridad pública. Entonces, estamos aquí, los vamos a apoyar a las personas que infrinjan la falta también de utilizar esos cajones, así es que es para ustedes. Obviamente, lo que usted nos está manifestando en este momento, que no les han permitido trabajar, lo tendríamos que platicar y conversar directamente allá, en el municipio, ver de qué manera se puede regular y obviamente cuentan con el respaldo y el apoyo de nuestro presidente municipal. Se han dado cursos a que el director también ha estado trabajando en talleres de repostería, de panadería, de hortalizas, para personas con discapacidad. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.